Muy preocupante, Gabriela, muy preocupante porque si bien es cierto, se tenía claro que íbamos a llegar a un pic de casos infectantes y que ese pic se traduce posteriormente, al cabo de una semana posterior, en hospitalizaciones, en necesidades de camas UCI, un porcentaje de esos pacientes que entran a UCI pasan a ventilación y lamentablemente se llega a la fase final, ¿no es cierto?, que algunos de ellos pueden fallecer. Entonces, por lo tanto, estamos en una etapa muy dura en la cual el gran llamado acá es que realmente no sigan produciéndose casos ya infecciosos porque en la medida que esto ocurra ya sabemos cuál es la próxima consecuencia al cabo de una semana y para ello entonces el énfasis fundamental es que cumplamos con las medidas de, bueno, obviamente reconocer que nuestro país dentro del contexto de América Latina es el país, el segundo país que más testeos ha hecho, ¿ya?, sobre 25.000 por millón de habitantes porque nos ponen un muy buen sitio ahí. También nos ponen un buen lugar, ¿no es cierto?, el hecho de que el personal, digamos, que está trabajando en los servicios de urgencia y está trabajando en las UCI, y está trabajando con los pacientes graves, ha sacado adelante a estos enfermos porque igualmente la tasa de letalidad es una tasa de letalidad más baja de lo que conocimos, ¿no es cierto?, de todo el problema de los países europeos. Pero sin embargo, donde estamos mal, Gabriela, es en la parte de la base. O sea, se siguen produciendo, confirmando un número de casos día a día que son muy altos. Entonces, por lo tanto, es ahí donde tenemos que poner todos los esfuerzos en la pesquisa temprana, el comprender que si hay síntomas que son los que ya se han definido para el COVID-19, ¿no es cierto?, basta eso para saber que yo misma me tengo que aislar porque no puedo seguir siendo parte de la cadena de transmisión de este virus a mis contactos. Entonces, por lo tanto, el aislamiento aquí es lo que nos ha fallado, ¿no es cierto?, y que por esa razón se siguen contagiando las personas alrededor porque conocemos que este virus es altamente transmisible, ¿no es cierto?, y por otro lado, los contactos de este caso, ¿no es cierto?, que ya puede ser sospechoso y que puede estar esperando una PCR, por ejemplo, también los contactos deben mantener la cuarentena. Yuli, leí su carta del fin de semana a la tercera, donde dice observar con preocupación el desacato a indicaciones de la autoridad, ya hemos sabido de fiestas, de asados, de reuniones, de todo. Aquí el mensaje falló, hubo una falla comunicacional, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que hay un grupo de personas, especialmente entre 18 y 30 años, que no hacen caso y incumplen las medidas. Porque esta juventud, que no son todos, porque en realidad, por Dios que hay juventud responsable y que sabe del autocuidado, pero aquí ha fallado la rebeldía, las ganas de liderarse, el como sentirse indemne, dueños del mundo, ¿entiendes? Entonces, como que a mí no me va a pasar. Entonces, ese es el grave problema, que a esas personas no les ha llegado el mensaje, porque no puedo creer que alguien por ir a una fiesta, por reunirse con 20, 50 personas, qué sé yo, por pasarlo bien un momento, no se dé cuenta que ahí se va a infectar. Algunas de esas personas van a llegar a sus hogares, van a llegar a su grupo, a su núcleo y van a transmitir la infección. Entonces, por lo tanto, ese grupo es el que, de verdad, siento que aquí tienen que actuar antropólogos, gente que comprenda cómo opera la mente de las personas, ¿no es cierto?, qué sé yo, para no ser parte de todo este autocuidado. ¿Y en esa línea hay que cambiar la estrategia, tal como lo han planteado científicos y expertos en una carta dirigida al presidente? Por supuesto que hay que estar replanteando las estrategias permanentemente, porque esto significa que la cuarentena que ya llevamos, imagínese usted todo el tiempo que tenemos de cuarentena en región metropolitana, entre algunas comunas que entramos antes, que salimos, que después volvemos, obviamente que hay que replantearse. Pero el mayor cuestionamiento está en los hábitos y las conductas de las personas, porque con cuarentena y todo, la movilidad en muchas de estas comunas ha tenido una disminución que es mínima, y por lo tanto sabemos que esa restricción, digamos, de cuarentena, que si es mínima, no produce impacto. Tiene que haber al menos, al menos, qué sé yo, una reducción a un 40, 30%, mucho más de movilidad, digamos, para que efectivamente produzca efecto. Sin embargo, hay este grupo de personas que sigue haciendo estas fiestas, que no entiende el mensaje, pero también hay que comprender que hay otro grupito de personas, ¿no es cierto?, que donde está afectando el problema fundamentalmente en este momento, hay un problema social, hay un problema de necesidad económica, y por lo tanto, la solución ahí es que efectivamente la persona, una vez que inicie síntomas, inmediatamente sea trasladada a residencias sanitarias, de manera tal que no siga propagando la infección, pero que si es el sustento de su hogar, tiene que aquí entrar en juego, ¿no es cierto?, el apoyo social a las familias. Hay que aumentar esa capacidad de residencias sanitarias, según planteaba el exministro de Salud, Emilio Santelices. La residencia sanitaria hoy día es lo que hay que hacer uso de ella, porque realmente en esos lugares se permite aislar, que ese es el concepto fundamental, aislar a los enfermos para que nos sigan transmitiendo la infección. Y este aislamiento, qué mejor lugar donde va a estar atendido por personal preparado para ello, donde va a tener una visita médica todas las mañanas, donde va a recibir todas sus necesidades básicas ahí, y va a evitar que sus seres queridos en su hogar se enfermen. Entonces, por lo tanto, residencia sanitaria, aislamiento, o sea, eso es crucial, pero también es crucial que entendamos que tenemos que salir adelante lo antes posible, que no se nos sigan produciendo más casos, y en esto, digamos, aquí tiene que contribuir, no solamente, digamos, como hemos dicho, hasta el cansancio, todo el sistema de salud con la atención primaria, que es lo que más conoce a su gente, que deberían estar con monitores preparados, ¿no es cierto?, que incluso puedan ir casa a casa consultando, digamos, la presencia de gente enferma, pero también se requiere que hayan otras gentes de ministerios, como el desarrollo social, por ejemplo, que esté ahí en terreno para saber las necesidades sociales, económicas que puedan tener esas familias, en las cuales sale, por ejemplo, la persona, o se enferma la persona, que es fundamental para llevar el pan del día a día. María Teresa, dejamos mayo como el peor mes del coronavirus en Chile, ¿qué se puede esperar para junio? Nos esperan días duros todavía, obviamente, porque todo lo que ha ocurrido durante las últimas semanas del mes de mayo, que han sido duras, ¿no es cierto?, resulta que esto se nos traduce ahora en estos días, o sea, ya se ha estado notando, ¿no es cierto?, en las últimas semanas, cómo ha aumentado el número de hospitalizaciones, cómo ha aumentado el número de necesidades de camas críticas, cómo ha aumentado el número de fallecidos, que es muy lamentable. Entonces, por lo tanto, nos queda todavía ver, con esta alza de los casos, el impacto en la gravedad, digamos, durante las próximas semanas. Entonces, por eso es que el llamado es ojalá, ojalá veamos la luz a partir de hoy día que realmente vayan disminuyendo el número de casos. Perfecto. María Teresa Valenzuela, Vicedecana de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes, integrante del Comité Asesor COVID-19 del Mensal. Gracias por hablar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes.